A ver cuantos son libros en esta noche Vamos a saltar con luz Este es mi clamor, es mi oración Que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor Ábrenos los cielos hoy Resplandece Dios tu rostro en mí Que tu obra sea libre hoy Hazla conocer a esta generación Que hoy clama a ti A mi pano, con tu gloria, con tu poder A mi pano, con tu fuego, con tu verdad A mi pano, con tu gloria, con tu poder A mi pano, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este es mi clamor, es mi oración Que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor Ábrenos los cielos hoy Avívalo, con tu gloria, con tu poder Avívalo, con tu fuego, con tu verdad Avívalo, con tu gloria, con tu poder Avívalo, Señor Avívalo, con tu gloria, con tu gloria Ánimo, con tu gloria, con tu gloria ¡A lo que no, a lo que no, a lo que no a tan Avívalo, con tu gloria Con tu gloria, con tu poder Avivándonos, con tu fuego Con tu verdad Avivándonos, con tu gloria Con tu poder Avivándonos, Señor Oh 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 ¡Gracias!